Se ha terminado la sesión 2. Tengo que decir que mucho mejor. A ver, el programa este al principio lo dije. Dije para brotas y esta vez no voy a decir para brotas. Me ha gustado porque los ejercicios son variados. Aunque son duros, hoy ha estado un poco calmada la cosa. Yo me he sentido bien. Creo que he podido coordinar, ahora veréis en el vídeo, creo que he podido coordinar más o menos. Y me ha gustado porque me he sentido activa. Me ha encantado la respiración del principio porque eso me he sentido como con más energía y relajada. Yo creo que los músculos estaban más relajados, entonces hice el ejercicio mucho mejor. Así que yo creo que esa respiración la voy a mantener para todo lo que hago porque de verdad creo que me relajó todo el músculo. Y el resto súper bien. Ahora os dejo con el vídeo para que os podáis reír un poco, pero muy bien. Bueno chicos, ¿qué tal? Lo he hecho súper bien. Es decir que me había grabado mientras... Bueno, pensaba que me había grabado. Dejé la cámara pensando que me había grabado y yo hice todo. Y lo hice, lo hice Sonia, que lo hice, lo hice todo. Y ya toda yo emocionada cuando termino de hacer ejercicio. Espera, que todavía estoy. Y veo que no, que no había grabado. No Nuria, porque Nuria haces todo súper bien. Entonces, ¿qué? Yo había grabado antes que... ¡Ah, lo veis! Entonces quería enseñaros. ¿Y qué hice? Lo volví a hacer. Lo volví a hacer todo, dos veces. A ver, he de decir que no lo hice toda la... Hice una ronda, no hice todas las rondas. Y no hice lo del principio, porque ya... No. Así que Sonia, ¿te quejas que no lo había hecho? A ver, aún me falta uno. Mañana lo hacemos en grupo. Y el... Y el jueves... Ale, el otro. Yo voy a acabar, voy a... No sé, no sé. Pero gracias, gracias. Y nada, quería solo comentar eso. A vuestra salud. Gracias. 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 Gracias.